Hola a todos, yo estoy aquí en Málaga con Marcos y les quería preguntar que en el 1006 un día tan especial como él, ¿por qué no le digo? Muchas cosas, sobre todo cuando veo a buenos patriotas como tú, buenos españoles, que eso es el futuro y la alegría de nosotros, para que sigáis por el camino que habéis emprendido. ¿Cómo se siente después de dos años? Bueno, la verdad es que la última vez que se desfiló aquí en Jueves Santo era yo el general de la Legión y imagínate todos los sentimientos que afloraron y que han aflorado esta mañana, indescriptibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Y acuérdate, sois el futuro, no lo olvides. En vosotros tenemos puesta nuestra cumpleaños. Gracias por todo.